¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Y ya va a comenzar. Referido a ser el señor Puelma, árbitro Fizararusa. ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Y la patada que no pasa a las 10 Va a ser free kick para el equipo de blanco En la mitad de cancha Vamos a jugar el equipo de blanco, mueve la pelota de un lado hacia otro Vale punta a punta Vamos a poner el quiebre Se lanza el wing blanco Un kick, kick pass Alcanzar a llegar, juega con el pie, llega al try Y abre el marcador el equipo de blanco 5 a 0, marcador parcial Y esperamos la patada de drop para convertir dos más Y la patada que es exitosa El marcador va 7 a 0 ¡Gracias! 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 Line out para el equipo de verde Jugando ¡Opa! ¡Sentado! ¡Bueno float! Juego para el equipo verde Entrega balón El ataque que falla Segundo que lo toman Lo quieren dejar arriba Finalmente cae en el tackle Playrack va a jugar El equipo de verde por el lado corto de la cancha Pisa para adentro Bueno, está Acle, está 2 Está el rack Bueno, juego cerca de la base Logra avanzar bastante en metros Tiene que dejar disponer al tackleador Nuevamente un retorno Hacia el lado corto Sigue jugando por ese lado Insiste allá El equipo verde De Cops Intento de pescar balón No alcanzó ¡Opa! Como está jugando el equipo verde Soltando el balón en el contacto Intentando con muchas ganas Mucha fuerza Entrega de Pelrac Buena defensa de los blancos Y logran finalmente penetrar por el costado Que tanto intentaron Y como le busca la espalda Bueno, el try del número 3 13 del equipo verde Marcador que va 7 a 5 A favor del equipo blanco Estamos a la espera De la patada de drop A ver si es que se iguala el marcador Esa patada me parece que no pasada Al menos no ve a nadie levantar la mano El marcador Debería estar 5 a 7 A favor del equipo blanco Debería estar 5 a 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juega el equipo blanco, entrega, busca los espacios, no hay tackle ahí sin juego, bueno los bloats, tengo una vez más, hay un cruce, balón largo, con bote llega y parece que hay un forward pass, forward pass y va a ser scrum para el equipo verde que recupera balón en las 22 del equipo blanco. Se viene el scrum verde, la entrega con el pie, complicado el scrum, pisa para adentro, junta marcas, hay tres jugadores que se juntaron ahí en la defensa por ese quiebre, cae al piso finalmente y ahí Ra que se la robó de las manos el equipo blanco, no deja disponer dice el árbitro, es un penal a favor de los verdes que siguen atacando, está creador que tiene que desentenderse de la situación de tackle para poder pescar, van por el lado corto, el lado ciego, amague de cruce va finalmente a la punta, marca trae de la punta el equipo verde, el marcador va 7 a 10. 7 ahí es el marcador que ha dado vuelta el equipo verde, esperamos la patada de Converse. 6 a 10 se queda el marcador recibe el equipo blanco y se la entrega en las manos pero forward pass un error de descuido que comete el equipo blanco y con ese forward pass acaba el primer tiempo, el marcador parcial es 7 a 10 a favor del equipo verde y ya va a comenzar el segundo tiempo de la final de oro del 7 Intergeneraciones 2017 marcador parcial 7 a 10 a favor del equipo verde que dio vuelta al partido con dos tries en el primer tiempo recalcamos que esta este corteo de puntaje no es el oficial buena resolución por parte del equipo verde va corriendo de lado lo taclean desde el rack juega el equipo verde por el lado corto de la cancha bueno float ahí rack va a abrir la cancha el equipo verde va a transmitiendo son más por esta punta hay una mague de cruce va a hacer la media luna se va a poner el costado llega al sweeper hay un kick pass es para sí mismo chip and chase con el equipo blanco sigue el juego vivo a favor del equipo blanco intenta avanzar buen avance hace el equipo blanco al recuperar la pelota ahora el equipo verde que recupera en ese rack va a transmitir nuevamente buscando por esta punta y parece que esta vez si se va a lanzar y va a marcar el try try para el equipo verde marcador va 15 a 7 ahora codo el marcador ref 17 se le llama ahí nos corrigió el árbitro el marcador va 17 a 7 ahora y esperamos la patada de conversión a ver si son 19 los puntos si no había pasado una conversión por parte del equipo verde y el marcador se va a mantener 17 a 7 y va a recibir ahora el equipo blanco y va a recibir ahora Se ve buena esa patada Es un balón para el equipo blanco Es un balón blanco Es gran para el equipo blanco Cruza en mitad de cancha, hay un redoble Ahora si va a avanzar, busca avanzar la línea de ventaja Parece que hay un no coin por parte del equipo verde Sigue el juego para el equipo blanco, de todas formas por la punta Se escapó, se arrancó Iba a marcar el traje del equipo blanco Abajo de la H Buena carrera por parte de Wim Blanco Y con esto el marcador va 17 a 12 Y esperamos la patada de conversión que está al frente de la H Esta debería pasar El partido se aprieta nuevamente Con la importancia de las patadas Éxitos a conversión, marcador 17 a 14 Solamente 3 puntos separan ambos equipos Para definir al campeón de oro El 7 Intergeneraciones 2017 El 7 navideño prácticamente Va a quedar el equipo blanco Es una salida directa de balón Va a ser free kick verde en mitad de cancha Mal comienzo para el equipo Que recién marcó un try que los acercó bastante en puntaje Quedan solamente 2 minutos de partido Un poquito más Un balón crucial para recuperar este El equipo verde que va jugando por el lado De la cancha Le gusta jugar en la punta Balón largo Transmite el equipo verde Aparece la defensa Buen corte hacia adentro Alcanzar el pase Pase en el offload, en el contacto Casi desde el piso Hay un nocon ahí me parece Si hay un nocon por parte del equipo verde Ya recuperado el equipo blanco Puede dar la vuelta Ahí está Amigo Soy Leiman Si, pero Gracias Se viene Scrum para el equipo blanco Complicado Juego para el equipo blanco Complicado Si, buscaba el pie El verde Se va a repetir el Scrum para el equipo blanco Están solamente a 3 puntos Ambos equipos En este momento hay una victoria parcial del equipo verde Está a punto de cumplirse el tiempo reglamentario Como se lanzó el jugador blanco a recibir esa pelota Tiene que cuidarla Agresiva la defensa del equipo verde Contacle ¿Qué es lo que hay acá? Parece que es un balón Esta puede ser la última jugada del partido Estamos a la espera del cobro Fuego para el equipo verde puede aumentar la diferencia Y alcanzó a ingresar al gol y es un try Asegura la victoria al equipo verde en lo que es probablemente la última jugada del partido Y ya está el arcador que estaba 17 a 14 Ahora está 22 a 14 Y esperamos una última patada de conversión para que el árbitro le descierre a esta final y es buena la patada marcador final 24 a 14 victoria del equipo verde que se consagra como campeón de oro del 7 Intergeneraciones 2017 de Craig House Old Boys los ex alumnos del colegio Craig House